Estamos acá, ahora los tenemos a Pablo Londra y la tengo Marilina Bertoldi. A ver, es la nota mixta chicos, ayúdenme, ¿cómo andan? Bien, yo soy Pablo, quiero agradecerles a todos, me cambié un poco la voz recién, pero estamos todo bien. ¿Todo bien acá? ¿Estamos con los peces? Los chicos, bueno, Marilina, toda la onda, ¿cómo estás Marilina? Bien, 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 disfrutando mucho del festival, la verdad que hermoso todo. ¿Hace poco estrenaste video? Es verdad, sí, me había olvidado, pero sí, es verdad, estrenamos un video, el último del disco, ya cerrando la etapa. ¿Vos sabés que quería preguntarte acerca de cuánto intervenís vos en el momento que sale el video? O sea, desde el momento de la idea, decir, che, lo vamos a ejecutar así a una directora, o dejas que fluya así, que labore otra gente. Justo en este video lo dejé como que fluya porque no me podía hacer cargo, pero en los anteriores siempre armo el guion, me gusta escribir guiones, así que estoy siempre, incluso escribí guiones para otras bandas, para unos videos, me gusta armar la idea del video con la que me encanta. Pero sí, estoy bastante metida en eso, está buenísimo. Bueno, ahora voy con Pablo, que está con todo el hip hop y de repente se me viene a la cabeza, ¿cómo venís metiéndole el hip hop y en Córdoba la escena? ¿Cómo vos la venís viendo? Y nada, la verdad que ahora en crecimiento, porque antes, onda, era solamente batalla de freestyle, y ahora nada, se están armando conciertos, en donde se abre el espacio al rap, al trap, y nada, re contento. ¿En cuanto a salir fuera de Córdoba, por ejemplo, vos como artista? Y sí, hace poco vengo de Colombia, la verdad que me sirvió un montón el viaje allá, porque conocí un productor recapo, se llama Obi, el chabón produjo con Karol G, Bad Bunny, es un pibe que la tiene re clara, y me abrió el oído un montón para hacer melodías, flows, que acá no se hacen, y la verdad que me re sirvió. ¿Y eso lo vas a ir encarando en, bueno, proyección de todo lo que se viene, para el próximo año también, en cuanto a material propio? Claro, ya cuando viajé a Colombia, hicimos un disco con el loco que lo vamos a alargar, no sé, poner dos meses, un mes, y nada, con muchas cosas raras, pero están buenas. Bueno, y ahora me voy con Marilina, donde me va a contar, yo siempre le estoy preguntando todo, porque la altura del año que estábamos, y de repente uno por ahí hace ese pequeño análisis de cómo estuvo el año, y de lo que se viene, uno nunca deja de soñar con todas las cosas que quiere, ¿no? Sí, 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 sobre todo cerrando un disco, creo que te deja aprendizajes malos y buenos, y de los malos es de los que más se aprende, es de donde sacás lo mejor, y ya preparando un próximo disco, con todo eso que no quiero ser más, y con lo que quiero repetir, y explotar más, lo tengo como muy claro ya, es como que me maquino mucho, así que lo voy armando bastante. O sea, estás metida con el tema del producto, y con el tema de fechas, bueno, fechas en Córdoba, y toda la agenda que se pueda llegar a armar, ¿lo ves un poquito más adelante o ve algo ser? No, eso más adelante, porque todavía ni siquiera sé cuándo lo voy a grabar, creo que idealmente sería en el verano, para sacar ya en marzo algo, pero sí, me encantaría ya, obviamente a partir de eso ya tengo pensadas unas formas de sacar este disco y de presentarlo, estaría buenísimo. Bueno, genial, muchísimas gracias Marilina, y a Pablo también. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y nada, que anden muy bien. Bueno, los chicos que se acercaron acá, en mi experiencia, es la primera vez que tengo una nota mixta, y que está genial que sucedan estas cosas, que está pasando ahora en el Festival Nueva Generación, acá en el Castillo del Jockey.